Hola amigos, buenos días. Soy Pedro Carrasco, creador de Sueño Jardín Botánico. Hoy vamos a proceder a la poda de la Parsiflora Cocinea, Parsiflora Roja. Como vemos, ha vegetado bastante e incluso a último de febrero, con las temperaturas que tenemos, intentando florecer. Pero, como ya sabéis, la poda no es necesaria, sino en una necesidad de cultivo. Y la necesidad de cultivo que tenemos en este momento, y aquí es que si no la podamos, va envejeciendo. Y a la vez, le falta transpiración. Por lo que con las calores del verano, la cochinilla y otros parásitos, otras plagas, acaban con ella. La mejor solución en el sueño y desde hace años, es esta que vemos. Como vemos aquí, la estamos dejando casi pelada. Vamos cortando todos los tallos secos, y los demás los vamos cortando más o menos a dos yemas. La vamos guiando en la valla, y cuando vuelva a brotar, esos tallos nuevos, que ya salen con las flores, ya los vamos guiando, para que durante todo el verano, la valla esté completamente tupida y llena de flores. Y así cada año, tendremos una parsiflora renovada y llena de velocidad. Hasta pronto. Hasta pronto.